Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en TN Todo Noticias, informándole a ustedes lo que sucede en Guatemala y el mundo. Hacemos este recorrido noticioso y nos vamos directamente a la información. El sistema penitenciario nos da a conocer precisamente que como parte de un plan de prevención del fin de año, el grupo élite penitenciario realizó un operativo, este operativo e inspección sorpresiva en la cárcel de la zona 1, en la cárcel Matamoros, el cual inició el día de ayer a las 10 de la noche y terminará hoy a las 5.30 de la tarde. Tenemos acá las imágenes justamente en el sistema penitenciario como parte de este plan de prevención de fin de año por parte de las autoridades. Este grupo élite está precisamente en este tipo de inspección y como parte de esta misma inspección se logró precisamente lo que a continuación vamos a darle a conocer. El sistema penitenciario nos da a conocer que en esta inspección un interno, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, puesto a disposición de autoridades. ¿Por qué? Precisamente por, si les indican, de tenencia de equipos y terminales móviles dentro de la signa asignada derivado a este operativo, este operativo que han realizado el sistema penitenciario realizado en el centro de atención de la zona 1, en Matamoros. Tenemos justo las imágenes cuando está puesto a disposición este interno, Víctor Hugo Díaz Morales, tenía varios teléfonos celulares, varios teléfonos en su poder dentro de su celda. Precisamente por ello es que es puesto a disposición de autoridades judiciales, porque se les indica de tenencia de equipos y terminales móviles, varios teléfonos celulares dentro de su celda. Este hombre, alias El Rojo, es de origen hondureño, es acusado de narcotráfico y además es solicitado en extradición por Estados Unidos. Este es el contexto por el cual él está interno en Matamoros y en este momento ya se encuentra él bajo la parte de las autoridades para darle el seguimiento respectivo.